Hoy les voy a contar un poco mi forma de ser La terrible facilidad que tengo yo para perder Pierdo la vida y pierdo apuestas En pocas copas pierdo lo que llevo a cuestas Pierdo vergüenza cuando estoy con mis amigos Cuando canto pierdo el hilo de lo que puedo cantar Perdí el pudor, perdí mil noches frente al mar Perdí tiempo y dinero, perdí el sueño, perdí el fuego, perdí el sueño Perdí el arte de soñar y algunas noches pierdo un recuerdo Pierdo la cuenta ya de todo lo que pierdo Pierdo la voz de la conciencia entonces quedo hablando solo Me pierdo de todo a todo en encontrar Alguien con quien poder reír, poder llorar Perdí alegrías y también perdí inocencia Refugiándome en los libros me sirvió para entender Que a mucha gente no le importa la miseria Que solamente les interesa el poder Perdí la fe en la democracia cuando ya no me dio gracia Ver que manejan los hilos de la nación Los que tienen un dólar como corazón Y tengo suerte de no haber perdido un diente Refugiado en agua ardiente y nunca sé cuándo acabar Pierdo la boca por no hablar una de más Y me hundo en el primer soropo profundo Perdiendo de nuevo el rumbo del caballero que fui Y ella perdió los dientes que yo no perdí Por eso Pero una noche de esas que creí perritas Jugando a las escondidas con el amor me encontré Y así fue que me robaron algo valioso Me estoy agonizando y le quiero pedir Por Dios que busque usted por mí A esa mujer que me robó De una mirada mi sensible corazón No puedo ir yo Porque perdí su dirección